DJ Ravio, lo más potente del remix Un sábado me voy para el baile, largo una historia que es donde pinta la fer Todos me la andan comentando, dicen que me vieron con coronas en la mano Tampico no es el don, tampico no es el espíritu, esta noche este cartón ya arrancó para la vez Me mató, va se portó y me dejó subir, sabe que la casa más viola está Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el rumbo de la mar Ahí, ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina está Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el rumbo de la mar Ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina está Ahí, voy subiendo, todo facerito, con un corte rocho y también los claritos Con mis amigos, voy para la barra, saco un par de pombo para ver qué pasa Tres de la mañana y ya me pegaba, el vaso de boca que a mí me pasaba A barra el loco y no veía nada por el rumbo de la mar Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el rumbo de la mar Ahí, ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina está Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el rumbo de la mar Ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina está Él, ahí, 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 la gata más fina está Ahí, 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 la gata más fina waspina Ahora, que yo la puedo defender a usted si me colabora Te voy a dejarla velar a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confíseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Te voy a dejarla velar a ese man que ya no está sola Mi amor, abrazamos si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro, yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un lucero que una iota Cuando en este color te la aperto a tu crayola Mujeres como tú no la desea, ella añora Dile si a tú tienes vaqueo Si pone el booty en diversa yo le pongo la camara como cuando perqueo Le gusta el maleanteo Dice que la están buscando por quien mata la liga Que yo se lo creo a ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confíase en mi padre piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarla velar a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Compieza pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Porque lo de ella y lo mío en un romance secreto Callao' y en discreto La fero y la fieto me la llevo por él No digas con ti que completo Por ella me vengo a cualquier otro Cállale En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a juzgar Cuando eso no va a secar Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no da celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle no damos piquitos cortes guatines Pero en la cama tiene banda de berretines Vos decile Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega la ubica y yo paso a recogerte Atrévete tete y después la ponerte Machuquique se pepeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hacen los dos Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando eso no ve a secar Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no vamos a escapamos Esa es la única que hay Dice una pasión y te la quiero dedicar Te regalo amores como Rocky D.K.Y. Bajamos de lado, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el ano ni muerto Estoy cortando mal y tengo que castigarlo Que no se escupe porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hacen los dos Cuando hay que disimular Que tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría Que pasaría Podrías ver entre él y yo Que ganaría Mi condición Enamorado Locamente De una chica que hoy extraño Y el localmente me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Mi condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mi todo el mundo me decía Que pasaría Me dejaría Si me llevan solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Que yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Vamos y los videos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arraqué duela Nada Se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía Que el amor llegaba Mi condición Enamorado Que amante de una chica Que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Amantes o amigos Las sábanas de testigo De esto que hacemos Tú y yo Mi adueño de ti De tu forma de ser Calmando tus ganas Te hago enloquecer Como solo amigos Por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo En otro amanecer Te hago enloquecer Te hago enloquecer Por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo En otro amanecer Te hago enloquecer Si se te va enloquecer Tú nunca te pongo Ay, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Por favor miénteme Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos Me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piense en ese día Ver mi fotografía Es lo que le daña la mente Con esto el cor que tiene Dime que no le daría Llama de madrugada Tan caliente como siempre Me habla de una manera Que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa Cuando me tenga de frente Es que al igual que ella También pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero tengo a casa en la noche la molesta y arreglamos Aaaaaaaaaaaa ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Yo te lo mandaría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Yo estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que más le vamos a hacer si así nos enamoramos, ahí vamos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Ah, ah, yo te lo mandaría, no tenerte en mi vida, vida mía Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmigo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, te preocupo a ti Le compré unos pantino, sino pa' que modele Un perfume de bauna, ay, que rico vele Ese cualito es mío y ahí yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Le compré unos cantinos y unos papeles modeles Comparte una bomba, ay, qué rico huele Esa colita es mía, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Te busco al arte del pH, te quiero en cuatro pa' que grites ho' shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Y le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un roll y está haciendo el amor por hobby Hoy yo tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pegado y ellas están en el lobby Aquí no te joden, tus juegas quedan en game over Me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despito, le compré unos panditos Es una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el podapo mileto Compré unos panditos, que no pagamos, dale Compré una bomba, ay, qué rico vale Esa colita es mía, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los jenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, vámonos fuego Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los jenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, que no sumo a fuego Morena, dale con tu técnica, que yo tengo tu práctica Dale, vos te lo aceptas la automática Yo soy tu tante, mami, tú eres mi tontática Dale Morena, que tú eres mi tonti Dale Morena, que tú eres mi tonti Dale Morena, que no sumo a fuego Dale Morena, que no sumo a fuego Y a gusto, con la que no sumo a fode Vamos, a pido, dame a fuego Dale Morena, que su voz se te note Dale Morena, que no sumo a fuego Tocela, que seguí yo cocorote A donde lo pillamos, nos vamos a fuego Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los jenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Balitas de lombo y Now, vamos a fuego Baila Morena, que no sumo a fuego Perreo pa' la urnita, perreo pa' la nena Baila Moreno, Baila Morena Dale Moreno, que no sumo a fuego De nada La gata se a perrear ¿Qué? La gata se a perrear Más fuerte La gata se a perrear ¿Qué? La gata se a perrear Es esa Quiero ver a todas las turras perreando Ahora la loca con la colada Va Tram Toma Tram ¿Qué? Tram Toma Más fuerte Tram Toma Tram Tram Toma Amantá un toque guachín Tram Toma Tram 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 Toma Es esa Tram 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 Toma Tengo un par de gatas que les gusta el botelleo Tengo un par de gatas que les gusta el botelleo Que revienten los pagantes La gata se a perrear Perreando La gata se a perrear Pugreo La gata se a perrear Ferreando La gata se a perrear Un riego No corten el mambo Blap 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 Tengo un par de gatas 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 Blap 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 Tengo un par de gatas 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 Ra, ra, ya, ya, ra, ra, toma, hey, ra, ra, ya, ya. ¿Dónde está lo que fuma Maniwara? Hace la mano, toma el riquete, para que la pista se ponga caliente. Hace la mano, toma el riquete, para que la pista se ponga caliente. Tú me tienes bellacón, 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 bellacón. Me quedé villaca, a ese cabrón no se le pasó. Olvídate de ese cabrón que la tiene floja, que tengo el poder, tú me mires y te mojas. Te esperaste el pito a pelearte la zona, que la echaste hace media hora y te explotó la roda. Y si que ando cerco, na't perch a tu cuerpo, seguro que esta noche no me rendo. Hoy vivo que como un ladrón no me concentro, es que la nota que tú tienes yo la tengo. Y la esquina en la turraca, aha, 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 aha. Palmas está cerquita conmigo. Baby si quieres conmigo, cero yo siento castigo, yo sé que por qué te lo digo, como tú atrevidos, en la noche soy tu misionero, y con la mañana un mañanero, y dejar la sopa en la boqueta de mi habitación, hacerte los despachos con esta canción, que solo nos vemos una vez por mes, pero vos ya sabés, que ese culito es mi vida. Por voto fue toda la misión, y sin la gana no puede resistir y querer repetir. Cuando quieras te que me llaman, cerramos todo el fin de semana, para matar, para matar la gana, no dijimos nada para mañana, solo llamas, cuando quede sexo, sexo, yo sé que te quede sexo, sexo, yo sé que te quede sexo, sexo, no enamamos nosotros, baby si quieres amanecer, no. Báilame como Rosalía, te ves guay, ella hoy sale simpática, me hizo Versailles, usa la gafo y la tenijo guay, el DJ apretó pa' que le metas yo. Siempre me llamo pa' que le metas, y ella le llamo a la que se está picando, es la Argentina en una chanta, williando, tírate una selfie y subimos una foto rando. Le puse mano a tenis, en la Mercedes, ella me conoce porque me vi en la tele, yo ya la conozco y sé que tiene mano verde, ese culo grande yo lo vi en la radio. Tú me quieres romántica, en el mercho sin capotas, hoy ando al garete pa' que no la deschota, me quité los panty, las camisas y las botas, un jueguito de amor como el carpi y la bichota. Bailará, cuando el DJ pongo el tarará, tarará, está esta mona que nadie se anima a encararla, pero ahí es cuando entro yo, al otro mercho se aló. En el mercho, escuchando percho, hoy quiero dormir, pero acotar tu pecho, aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el mercho, escuchando percho, hoy quiero dormir, pero acotar tu pecho, aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te despiertes, ya lo habremos hecho. No, 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 no. No, 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 no Pero no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde hace de las cuatro Uno chorrito en la playita pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche Ya no te sientas solita Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce, después de las doce Y anda en camioneta que parece un troce Que parece un troce, que parece un troce Ella me ve culo pa' que se lo goce Que se lo goce, que se lo goce Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del troce A veces bebe tinto, a veces bebe roste Borracha, todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato, sepa Lo que quiere es que ella quema en la playa de Chimpal Tiene el promedio retro, a veces usa bajan Tiene un par de envidiosas, pero no se la dan La botella bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los bragos le llegan, si no están los pidiendo Yo abriendo mela y muchas me la comiendo La noche te va a parte y pelea No juega pelota, pero pitea No vende droga, pero to'a ellos se lo capean Si suena está dura, me gusta se le blanquea La Bepi se perinda, no puede ser Eso no es malo, eso es rutina Ya dice que la mamá, a veces son las más finas Echale tu niño, le gusta la gasolina Fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina Ella mueve un culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le retino y a las 512 Ella mueve un culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le retino y a las 512 Ella la 512, ella la 512, ella la 512 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Me gusta mover el culo pa' que le pide money Tiene un grandito gringo, pero es que ella quiere un body Se la pongo a sudar y se la pongo a ferita en el asiento de atrás En videos se la ven bien y quieren opinar Llegan a su nivel y la quieren romper Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo pudejo Pero no querés, porque por eso la veo Contigo el puto y por qué me cuido Tú no me vigila y está complejo Y la voy que es mía Sé que tienes ganas de montarte encima mío y decir mi nombre Yeah, wow Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Yeah, ma ¿Quiere que de nuevo te lo haga? Pero nena, no digas nada Yo sé que tú, te quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú, sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace de que te enoques Porque tú quieres rápido y lento, suave y lento Quieres que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento en su aliento Yo paso a buscar de noche y en la cama le duermo hasta que se haga de día Con mí como Rocha y María O como Raúl y la Rosalía Esta vez con otro y yo era mía ¿Dónde se venía, bebé? Acabó la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió, pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú, que eres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú, eres tú mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace de que te mojas Música Música Se va con la obra, se pasa la zorra Con gato no compito, a ella le gusta el teclado de Pablito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el bar de toque copamos los compañeros Con un mañanero, negro cumbiero Mami, hoy nos vamos de parranda Y haciendo la pistola, vacilando una cumbiamba El que quiera jederla, que caiga, que la noche es larga Vamos a poner perrita con la calza apretadita La timide se le quita y lo quita, me pide Esa va la cumbiando, la fuma y arrebata Y si cruza a su novio le voy a dar con la culata Vamos por esta noche, metas flores, metas guata Pumbi a 4.20, vacilamos, va la rata Los fines de semana, mata la rata Y me gusta cuando salga La voy moviendo la cola, me la acerqué pa' poderte decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami, entonces vámonos ahora, que pasan las horas Yo bailo en la esquina con los turros, a los giles nos saludo Con la pistola los sacudo, se hizo el rocho pero no pudo Eh, porque salto el oro Vos venite conmigo de los ratillos no corro Tengo unos fracos porque nos vamos de farra Caemos la bailata y la picamos con el combo Mientras los guachos se preparan otra jarra La rama del masillo, el mar del maulito lejano A TPR, a mi gente, un día brillera 4.20 Con la rama, gigante Y quien te mueve Esa gata como baila arriba de la barra, mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Con la rama Y yo me pongo reloj cuando ya mueve la cola Que me pongo reloj cuando tú mueves la cola Que la mueve pa' delante, ella la mueve para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve pa' delante, ella la mueve para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, bebé es el que soy El amor de tu vida es que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos En el cielo me quedaría En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Lorena, tú estás haciendo daño Y estás matándote de peña Hey, morena, eres que siempre en el amor, es el recuerdo que no deja, no pasa el corazón No, no, por la que buscó solución, no, no, por la que buscó solución No, no, por la que buscó, ahí No puedo quitarla, no puedo quitarla No puedo quitarla, no puedo quitarla No puedo quitarla, no quiero quitarla No voy a quitarla, no quiero quitarla No, no, no No puedo quitarla Y para que te la sigo, tienes sentido Y tu cariño, solo te rompo el corazón No puedo quitarla No puedo quitarla, no quiero quitarla ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche? De que salimos del Moriche y me dijiste de Jerusa Vamos a la esquina, que tengo algo que te gusta Reperseguido, carfeteando por las dudas Estoy confiado, clamo un queso que me gusta Lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo En una nube que encaraba la avenida No seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía, pintó la lancha Y fuimos a parar a la comisaría Después de ya casi tres horas, un cayó el botón Abrió la celda y dijo Guacho, no se entra Que por culpa de Ramón Mira, ¿dónde fuiste a parar? A parar a la comisaría A parar a la comisaría A parar, a la comisaría A parar, a la comisaría Y ahora, yo le lo conto Encontré la solución al problema de la recaca Me mantengo en la joda borrado hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pebes, metadino y porquería Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina 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 Solo amor es lo que tengo para ti Pero tú no quieres creer en mí Yo no sé por qué dudas de lo que siento Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte De lo demás siempre tú Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es de eso no pierdas esta vez No, no Y arrasando con todo el sabor La nueva luna ¡Veces! Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a derribar Enloquecerá Enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos juntos Ahora a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará Iluminará Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos y al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos y al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Deja de llorar, deja de sufrir Ya no puedo verte más así, que no se merece tu amor Y olvídate de ser un bebé fiel que te hice en mí Porque desde hoy no vas a ser feliz, tú a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amas Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el dulce de su piel A mí me vuelve loco de placer Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño, parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún y no sé si algún día cariño vendrás a mí Muero por ti Y no voy a estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no te metí Diciera que supieras que no soy feliz Música 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 Oye, ¿y por qué hacerme? Estame aquí, vente al mar esperando por mí No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, qué significas en mí Ven, 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 ven Y no te, ven, 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 ven 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar y fumar todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te bailo, te mueves, te ampolla con todas esas cosas Y pide Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Ella se me pone celosa, bien loca Ya se que el champagne la pone mi moza Ella se me pone loca de vida Le gusta la noche y le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más alcohol Tiene descontrol Y no le prenda el alice porque ella quiere más alcohol Hasta que salga el sol A tu perro lo vuelvo mi gato Le gusta como toco 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 Le gusta toda la guacha a mostrar el tattoo en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, cola Y hago más plantas con ropa que embola Si a ti mira rompe abusadora Bate la vuelta Yo vengo con 60 Si te cuento un chaval y la barra se te revienta Bate la vuelta Yo vengo con 60 Si te cuento un chaval y la barra se te revienta Bate la vuelta Yo vengo con 60 Si te cuento un chaval y la barra se te revienta Bate la vuelta Yo vengo con 60 Si te cuento un chaval y la barra se te revienta Bate la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta, eh Solo queremos hacer multi-contractitos Para olvidarnos esto un poco No somos tan fríos como parece, eh Anonymous Pedí que hagan palmas 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 Y todas las manitos Arriba haciendo Palmas Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal ¡Escuchá! Todos los brazos con las palmas arriba Todos los brazos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coronca El que no hace palmas se sienta en la coronca Esta es la puta nueva muda Lo toman todos los diesteros Y cuando están todas mamadas Tequila Todas las holteras se ponen a menear El que no hace palmas la tiene chiquitita ¡Escuchá! DJ Ravido